No tengo muy claro el tema del 9, Sergio. Yo no sé por qué tengo el presentimiento que sí va a Córdoba. Y por ejemplo, que creo que va con Mateus y va a sacar a Carrascal por áreas, porque, o sea, tiene que ser algo, no sé. O sea, a mí me gustó el segundo tiempo de Carrascal, pero el primero no. Pero él es súper mateusista. Entonces yo creo que va a sacar a Carrascal para meter a Mateus. Ojo que Lucho Díaz tiene una amarilla, le ponen otra amarilla y se pierde el próximo partido en nueve meses. Son cosas que también uno tiene que tener en cuenta, compañeros. Sí, Juan. Bueno, en ese tema sería sacar a Carrascal para poner a John Arias, porque Mateus fue titulado en el partido anterior. Básicamente, pues uno cree que antes del compromiso pueden darse tres variantes, ¿cierto? En el equipo, el lateral izquierdo, jugar Borja por Machado, que ya por cierto no está. La otra sería la inclusión de John Arias, ¿cierto? Son fijas, fijas, por ejemplo. Para nosotros son fijas. Sí, las fijas. Y el cambio también en el defensor central. Recordemos que no está Davinson. Entonces allí algunos colegas mantienen la teoría de que va a jugar Cuesta. Cuesta. Yo me incluido por la línea de que va a insistir con Mina, no sé, me parece a mí. Pero no porque quiera que juegue en Mina, sino porque me parece que mejor sería Cuesta. Pero esas son las tres variantes seguras, fijas, para el compromiso de hoy. Ya cualquier otro cambio que haga el técnico es, imagino, estudiando el rival, ¿cierto? Entendiendo lo que el jugador le pueda aportar en un partido como hoy ante el conjunto de Paraguay. Ahora, Sergio y compañeros, yo les pregunto. Nosotros sabemos lo del tema de Mateus, pero si estuviese en su alcance, ¿ustedes sacarían a Mateus y dejan a Carrascal? ¿O si juegan con Mateus? No, yo sacaría a Mateus para agregar a Lerma. Ok, ok. Sí, buenísima esa también. Sí, claro. No la había visto o pensado, por lo menos. Yo también metería a Lerma. No, yo me metería a Lerma. A mí me gusta más cómo juega a Lerma que Mateus Uribe. Me parece más un jugador de ida y vuelta, de mejores movimientos, mejor entrega, mejores pases, que te ayuda también en la marca, en la recuperación. A mí, me parece más completo Lerma que Uribe. Yo, obviamente, también Castaño. Es una pieza fundamental en la mitad de cancha, pero el partido ante Brasil. Juan, usted decía que Luis Díaz tiene amarilla, y si le sacan la amarilla se perdería el próximo partido ante Perú, en nueve meses, me parece. Pero es ante Perú, Juan. Si fuera ante Argentina, quizás. Pero es ante Perú, un rival que viene hasta peor que Paraguay. Sigue siendo nuestro mejor jugador. Sigue siendo nuestro mejor jugador, pero si hoy no juega, oye, sale del banco y le sacan amarilla. Juan, no puede jugar el... O, por ejemplo, que juega ante Perú. Le pueden sacar amarilla ante Perú y no juega ante Argentina. Es mejor que le saquen amarilla en este partido y que se pierda el partido ante Perú, porque Perú no es un rival tan poco complicado. Ok, mira, yo quiero también dejar algo muy claro. Se acaba la eliminatoria hoy y es un combo, una energía. Yo creo que ha estado un Brasil distinto del que nos vamos a encontrar en nueve meses, Sergio. O sea, ¿cómo les explico? Esto es un torneo distinto, lo que acabamos de terminar, y luego en nueve meses el presente de todos los jugadores y de muchas cosas que estén pasando va a ser distinto. Pueden haber jugadores lesionados, en mal rendimiento, unos haciendo goles, otros no. Hay que no olvidar que después de esto viene una Copa América. Entonces, queda esa imagen. Los partidos amistosos, que creo que ya confirmaron uno en Inglaterra con España. Uf, sería increíble ir. Y otros que le están dando la parte, otro con Polonia, si no escuché mal también hoy a Carlos Antonio, que le puedan dar una preparación. Pero hoy es el último partido oficial de la selección y el próximo oficial es en la Copa América, Sergio. Sí, Juan, así es. Bueno, el calendario está destinado de esa manera, entendiendo también la proximidad del Mundial 2026, porque el anterior fue en diciembre. Entonces, el calendario está programado de esa forma. Colombia va a tener dos amistosos en diciembre contra México y Venezuela, si mal no estoy. Dos, pero van a ser con jugadores de la liga local y en ese caso serán jugadores que no estén disputando la final del fútbol profesional colombiano para ese momento. Se vienen después dos amistosos. Ese de España todavía no está oficialmente anunciado, es decir, la federación no ha hecho una publicación oficial al respecto, pero pues extraoficialmente ya se sabe que va a jugar una amistosa contra España, eso va a ser en marzo. Y el otro, el colega Carlos Antonio Vélez, mencionaba que podía ser Polonia o Rumania. Polonia o Rumania. Eso ojalá sea Polonia, pero serían los dos amistosos para el mes de marzo. En junio, Colombia deberá jugar otros dos amistosos previo a la Copa América. Y ya después de Copa América, sí, se vendrían tres dobles fechas de las clasificatorias, entendiendo claramente que de aquí a nueve meses seguramente el contexto va a ser completamente diferente. Ya tendremos quizá un nuevo campeón de Copa América, porque hoy el campeón es Argentina. O sea, muchas cosas cambian seguramente de aquí para septiembre, el próximo año. Y pues esperemos, por eso también le digo, sería muy bueno que Colombia finalizar esta doble fecha con seis de seis en la parte alta de la tabla y llegando de aquí a nueve meses con una buena posición en esas clasificatorias. Sí. ¿Qué opinan mis compañeros? No, evidentemente. De aquí a nueve meses todo puede suceder. Brasil, que viene mal, obviamente puede recuperar el nivel y seguramente lo hará. Perú, que viene mal, es un equipo que quizás no viene teniendo un buen rendimiento, pero tiene buenos jugadores. Paraguay, que viene mal, también puede aquí a nueve meses rendir, recuperar su nivel. Argentina seguramente se mantendrá. Uruguay se mantendrá. Colombia, para mí, también tiene el nivel suficiente para seguir manteniéndose en ese buen nivel, precisamente que viene teniendo con Néstor Lorenzo, que este año no ha perdido, lleva diez partidos, cinco victorias, cinco empates, se mantiene de manera en vista y que si sigue con este rumbo futbolístico y con los jugadores en este gran estado de forma, por lo menos la gran mayoría, de aquí a nueve meses y de aquí principalmente a la Copa América, que lleguen bien, se sigan manteniendo y jueguen. Oye, que uno analiza, Wadid, Sergio, compañeros, que el tema de la eliminatoria siempre es así, es interminente. Hay equipos o selecciones donde siempre se mantienen con un nivel, pasan cinco o seis meses, cambia de nivel. El de Brasil, por lo menos uno cree, aspira, que va a levantar el nivel, que va a cambiar su forma de jugar y, por supuesto, con el cambio de entrenador para el 2024, uno espera eso, el tema de Argentina, el tema de Colombia. Por eso es necesario sumar todo lo que se pueda ahora antes de que lleguen esos momentos donde selecciones empiecen a apretar o a levantar el nivel y ahí sí se cierra la cosa. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo, pero sí me parece que el técnico Lorenzo ha escogido buenos rivales en amistosos, ¿no, Sergio? O sea, me parece que cuando juegan amistosos están unos menores. el de Corea y Japón me parece una gran medida que pueda tener también con equipos asiáticos. Le metió Irak, le metió Alemania, donde le ganó y ahora va a meterle también España. O sea, un buen partido, buenos fogueos. ¿No era como que ¿con quién jugaba Pekerman? No, contra pura Zorlán. Baren. 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 Aguape Mala. Haití. Un día creo que fue Haití, ¿no? Creo. Y aquí también. Con México lo enfrentó como cuatro veces. Ah, bueno, pero México pasa. No, pero igual. México pasa. México era el original de Colombia, los amistosos. O sea, México era amistoso de Colombia, México, en Estados Unidos y tal, en un estadio allá por allá, por Texas, donde eso, mejor dicho, vendan boletas que da miedo. Sí. México. México.